La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer los avances de la política social de nueva generación impulsada por el Gobierno de la República, la cual ha permitido llegar a donde nadie había llegado, a los más pobres de los pobres. En una declaración ante los medios de comunicación, encabezada por la titular de la Sede Sol, Rosario Robles, se dieron a conocer los avances logrados en los 2.5 años de gobierno en tres de los principales programas sociales instrumentados por la dependencia, como el de Abasto Rural, de Liconza, el Abasto Social de Leche, Liconza y Prospera, programa de inclusión social. Lanzamos en todo el país la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, ESIAN, que como parte importante incluye nuevos suplementos alimenticios que hoy ya están dando resultados. Una evaluación independiente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, encontró que los suplementos de Prospera, por cierto, producidos por Liconza y distribuidos por Liconza, nos han permitido reducir la anemia en más del 40% en el caso de las niñas y niños que los reciben, menores de 5 años, en zonas rurales, y más del 27% de disminución en anemia en mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. De manera complementaria, Prospera ha trabajado como nunca antes en una mayor y mejor coordinación con otras instituciones para fortalecer los apoyos a la alimentación y a la salud de nuestras familias. Robles Berlán enfatizó la reingeniería, reubicación, reestructuración y reordenamiento de los tres programas de la política social de nueva generación para llegar a más localidades en todo el país y atender a la población que más lo necesita. Entre las acciones que se implementaron como parte de esta nueva política social, destacó la creación de la Estrategia Integral en la que participan 19 dependencias federales, la Cruzada Nacional contra el Hambre, el rediseño, reordenamiento y reubicación de los programas Prospera, Diconza y Liconza.